Bien, este es el primer caso clínico, se trata de un paciente varón de 22 años, natural y de procedente de Lima, antecedentes personales y familiares no contribuctorios, el cursa con un tiempo de enfermedad de 10 años, consultando por extensas lesiones recurrentes con cara, cuello, axila e índice que le causan moderado ardor y en ocasiones crujito y estas lesiones que le habrán generado. El paciente ha recibido múltiples tratamientos con corticoides, corticoides, antibióticos, antipicóticos, tanto atómicos como sistémicos, con mejoría parcial pero sin previsión completa de la enfermedad. Siguiente. El paciente tiene un buen estado general y al examen clínico encontramos fábulas de linternazos concluyentes en cara, cuello, axila e índice acompañada de lesiones costrosas y erosiones, como se muestra en la foto. Siguiente. Lo anterior. Vemos las lesiones de la cara en las regiones malares, la región frontal, en la región del cuello, estas fábulas de que las dos se acompañan de erosiones, de lesiones costrosas y también la vemos en área retrógrica. En algunas partes también abarcadas ciertas zonas del peor que había. Adelante. Estas fábulas de los tratos que mataron a los que son más expertos en axilas. Siguiente. Y que confuyen formando placas en el área en quina. Siguiente. Dentro de los exámenes auxiliares, sería un programa y una clínica de prejuicios de norma. Siguiente. Con esta clínica, ¿cuál sería el diagnóstico de la planteada?